Bienvenidos al Reino Champiñón, vuestro podcast sobre videojuegos y recalco lo de podcast porque hoy no estamos haciendo un programa en la emisora, no estamos haciendo un programa de radio ni estamos retransmitiendo en directo, estamos grabando un podcast cada uno desde su casa, ya sabéis que se ha puesto la cosa más grave debido al coronavirus en España, ya durante esta semana Nova Onda advertía de que la emisora iba a estar cerrada, al menos durante dos semanas, pero todos sabemos que casi seguro se va a ampliar este estado de alarma que tenemos ahora mismo en España y seguramente van a ser muchas semanas las que no podremos volver a Nova Onda, esperemos que sean las menos posibles porque eso será o significará algo bueno, así que desde el primer momento pues casi que hemos tenido claro que tenemos que hacer este podcast, esta primera grabación, cada uno de de su casa, un poco experimental porque, porque bueno, porque vamos a estar, va a ser la manera de mantener el programa de que vosotros lo escuchéis y creo que es bueno hacerlo, es bueno para nosotros porque como sabéis ahora la política y lo que hay que hacer es quedarse en casa y a nosotros nos va a venir bien la rutina de hacer el programa de, bueno, hacer el podcast, nos va a venir bien a nosotros para seguir con esta rutina y con nuestra salud mental y creo que también es bueno por la gente que nos seguís, si algo podemos hacer o aportar nosotros en estos momentos que son complicados es seguir brindando este pequeño podcast que hacemos aquí, bueno, de manera muy, muy amistosa y familiar y entreteneros, entreteneros pues en medida de lo posible y lo que tenemos a nuestra gente. Este podcast, como decía, es un poco el primero experimental, vamos a ver cómo sale, perdonadnos sobre todo los aspectos técnicos y cualquier cosa que no esté fina en esta grabación porque bueno, es la primera vez que lo hacemos así y esperamos mejorar y hacerlo mejor en los siguientes, incluso si todo va bien y se puede, vamos a intentar incluso hacer volver a la emisión en directo en el canal de YouTube, aunque estemos jugando en nuestra casa, vamos a ver esa viabilidad, obviamente sin webcam, pero sí con el audio y sobre todo que yo creo que sería súper interesante interactuar con vosotros y hablar con vosotros como lo solemos hacer en el chat, creo que sería muy bueno si llegamos a ese punto. No sabemos cuánto, no sabemos cuánto, no sabemos cuánto va a durar esto, esto está cambiando a diario la situación en España y esto no va a ser menos, el futuro es totalmente incierto, pero vamos a intentar, mientras se pueda, pues hacer este podcast. Los temas de hoy, aparte de que vamos a hablar bastante de cómo lo estamos pasando en general y cómo afecta el coronavirus, esta crisis sanitaria también a los videojuegos, vamos a analizar el juego de Black Mesa, que por fin ha salido del Early Access de Steam y Jorge se lo ha viciado bastante, y también vamos a tener un tópico de los videojuegos de José Carlos, esperemos que os resulte divertido y que os podamos entretener. Voy a ir saludando uno a uno a mis compañeros que están hoy conmigo, primero voy a empezar por Andrés, hola Andrés, buenas tardes. Hola, muy buenas. Hola Andrés, empiezo contigo porque, bueno, será el caso que tú además estás ahora mismo en la Comunidad de Madrid, no en Madrid Madrid, pero sí en la Comunidad de Madrid, y bueno, allí es... En Getafe, creo que se puede decir Getafe, no creo que me encuentre con ese error. Pues no lo quería decir por si acaso, pero vale, venga, estás en Getafe. La Comunidad de Madrid, que es un poco la comunidad claramente más afectada, y simplemente cuéntanos un poco cómo has llevado la semana, o cómo estás llevando la semana. Pues estoy llevando la semana en casa, porque yo por suerte he podido teletrabajar, o sea que llevo, al menos el lunes, que fue el único día que fuimos a trabajar, y ya el martes nos dijeron que nos quedásemos en casa. Pues desde aquí, un poco sin apenas salir, y menos mal que mi casa tiene un balcón, y al menos puedes salir ahí, y que te dé un poco el aire. Y bueno, pero veo que la gente, hasta hoy, no he visto que nos estuviesen tomando muy en serio, ¿eh? O sea, había mucha gente por las calles estos últimos días. Bueno, os voy a preguntar, no a qué estáis jugando, os voy a preguntar a cada uno que recomendéis un juego digital para la gente, y que lleve mejor esta especie de cuarentena que tenemos ahora mismo en España. Si no se te ocurre uno, ahora mismo te pregunto después, pero ¿algún juego digital ahora mismo para la gente que se entretenga? Pues yo creo que, aunque no es ahora mismo, que lo compren ya, porque dentro de cinco días podrán jugar al Animal Crossing, y con eso sí que van a tener, vamos, dure lo que dure la cuarentena, van a tener para tirar millas con el Animal Crossing nuevo, que sale el viernes que viene. Muy bien. Jorge, buenas tardes. Hola, muy buenas. Cuéntanos cómo ha llevado la semana, y también tú estás en Bilbao, y bueno, el País Vasco también es, yo creo, si no la segunda zona, la tercera zona quizá también más afectada en España, y bueno, pues a ver un poco cómo lo estás llevando y tu experiencia esta semana. Pues esta semana hemos empezado a ir a trabajar como siempre, sí que se estaba hablando la semana pasada de hacer teletrabajo, pero se estuvo preparando los ordenadores, preguntando a la gente si podía hacerlo desde casa, y hasta el viernes no hemos podíamos empezar, el jueves podíamos haber empezado, pero quisimos ir a la oficina para recoger cosas y demás, y nada, desde el viernes estamos en casa trabajando, y justo el viernes nos dijeron que en el edificio donde trabajamos, justo en la oficina de enfrente, justo de puerta a puerta, habían dado un caso de coronavirus, habían dado positivo en coronavirus, y además utilizamos, ambas empresas utilizamos los mismos baños, entonces ahora seguramente nos digan, vamos a ir una vez a la semana, pero se está barajando la idea de no ir ya directamente. Claro. Y por lo demás aquí pues he visto un poquito de todo, he visto a gente muy alterada, gente que ha perdido los papeles, que ha perdido la educación, con la comida creo que se está pasando la gente bastante, hay que tomarse las cosas serias, pero no hay que ser tampoco tan aprehensivo y egoísta, pero bueno, nosotros por ejemplo aquí en donde vivimos, sí hemos podido hacer las compras bien, sí que había mucha gente, pero se están haciendo bien, y de hecho ahora en los supermercados están haciendo una especie de cola, donde entran ciertas personas, pero luego van entrando según salen. Y nada, se están tomando ese tipo de medidas, hay bares que han cerrado, otros no, hay gente que sigue saliendo, pero bueno, yo creo que eso pasa en todos sitios. Y nada, de momento pues bien, ya veremos cómo evoluciona esto, de momento desde casa podemos trabajar tranquilamente y todo bien. Bueno, un juego digital, ¿qué recomiendes a la gente para jugar ahora? Buah, pues recomiendo muy mucho Sayonara Wild Heart, que es un juego cortito y os va a encantar, básicamente. Muy bien, me lo has quitado, cabrón. Bueno, vamos con Félix, buenas tardes Félix. Muy buenas a todos. Bueno, tú estabas, cuéntanos un poco tus experiencias esta semana, pero también tú estabas, nos lo cuentas ahora mejor, tú estabas trabajando en Madrid, de hecho, al principio de semana. Sí, estaba en Madrid, y fui el lunes, como todos los lunes fui a trabajar, y justo al final de la clase, bueno, que yo curro en una escuela de idiomas allí en la ronda, pues al final de la clase, salto uno diciendo, eh, profe, que resulta que han ordenado que cierren todas las escuelas. Según, cuando terminó la clase, me puse a preguntar por ahí, dijeron que a la mañana siguiente me dirían algo. A la mañana siguiente me dijeron que efectivamente habían cerrado las escuelas, incluyendo las escuelas de idiomas, y me dijo mi jefa directora, un poquito paranoica, que en plan, vete cuanto antes de aquí, no sea que vete por chapa la tocha. Así que, ese mismo día, cambié el billete, y me vine para la gente cagando leches. ¿Se me oye? Sí, claro. Ah, como os habéis quedado todos calladitos. Sí, es que como ha sido un poco dramático. Pues eso, que básicamente, aquel mismo día, cambié el billete, y me vine para acá todo lo rápido que pude. No me iba a quedar allí por si me quedaban, por si me dejaban ahí atrapado. Y, por suerte, no tengo que ir a trabajar allí, y puedo ponerme en contacto con los alumnos por una aplicación y mandarles ejercicios para que hagan. Y, bueno, pues nada, desde entonces estoy aquí saliendo lo menos posible. Y, básicamente, salí ayer a comprar algunas cosas, fui al Aldi, y allí pude comprar más o menos, y la situación estaba relativamente normal. No sé por qué, pero por alguna razón la gente piensa que Mercadoal es el único sitio donde se puede comprar cosas. Y hay más supermercados en el mundo. Y en cuanto a juego, ¿qué recomendaría jugar en estos tiempos? Pues yo os recomendaría encarecidamente que jugares a la Amnesia, que sí que se puede descargar en Play, que se puede descargar en Play 4 y en Switch. Es un juego que acojona de tal manera que te olvidas inmediatamente del coronavirus. Bueno, tenemos unas dificultades técnicas con el micrófono de Alex hasta que consiga ponerse un poco en línea. Bueno, pues voy a hacer yo mi propia presentación mientras Alex arregla lo suyo. Yo soy José Carlos y estoy de operador de sonido. Yo soy el que está ahora como igual que en la emisora, cogiendo el sonido de todo. Estoy capturando, estoy haciendo una grabación de todo. Y si tuviera que contar ahora mismo mi situación actual respecto al coronavirus, realmente no difiere mucho de la que estáis teniendo los demás. Yo en este momento pues simplemente hago mi día a día, me levanto temprano y voy pues al supermercado. Que yo voy siempre temprano, yo a primera hora de la mañana es lo primero que me quito de la lista de tareas. No porque ahora mismo estemos así, sino porque realmente creo que es un buen hábito. Entonces nada, me parecía raro ver cómo empezaban a faltar cosas. Y me indignaba, yo estaba bastante enfadado con el comportamiento de la gente. Porque yo pensaba que teníamos un poco más de cabeza aquí en España. Parece que no, parece que todavía somos un poco retrógrados. Y siguiendo un poco esa famosa frase que dice Tommy Lee Jones en Men in Black. La de que las personas por sí solas son muy inteligentes, pero la gente como grupo es una masa de pánico enloquecido. Y que no tienen capacidad de razonamiento. Y parece que la situación se está demostrando. Así que bueno, pues lavándome las manos, siendo muy higiénico. Cuidando mucho de no contagiar a nadie en casa y ni hacer seguir todas las recomendaciones que están dando por televisión, por la radio, por internet. Y al mismo tiempo cuando llega la tarde es el momento en el que yo estoy contento como unas castañuelas. Porque me pongo a jugar a mis juegos y como han suspendido las, bueno no es que hayan suspendido, es que han detenido las asignaciones de sustituciones. Como yo soy maestro de inglés, pues al colegio al que me manden es al que voy. Y con esta situación evidentemente pues no tiene sentido mandar a gente a otros sitios. Así que nada, pues aquí estoy. Y si tuviera que recomendar algún juego para descargar, pues yo me arriesgaría a recomendaros juegos free to play. Que tampoco les vais a sacar todo el juego y no vais a necesitar dinero. En primer lugar yo os recomendaría Team Fortress 2. Es un clásico, es un juego que os va a divertir muchísimo. Y aparte de las partidas normales como en Overwatch, también hay servidores de la comunidad. Es decir, gente que compra un servidor, paga por el mantenimiento y lo modifica. Hay servidores de intercambio de sombreros, hay servidores de Minecraft. Hay servidores de pruebas de, como decirlo, laberintos, pruebas de habilidad, como saltos con trampas, plataformeo. O sea que ese por un lado y os vais a divertir mucho y no vais a tener que pagar un duro. Y por otro lado yo os recomendaría, pues en este sí, ya pagando dinero, pues os recomendaría el Guild Wars 2. Que es un MMORPG, ya que vamos a estar un poco más desconectados de la realidad y no podemos interactuar tanto con la gente. Pues un MMORPG me parece recomendable. Y como Guild Wars 2 es un MMORPG que no tiene suscripción, simplemente tienes que comprarlo y ya está. Y ya puedes jugar, pues vais a echar ahí un montón de horas. Es un juego muy grande, es un juego con muchas actividades multijugador. Y muchas actividades para un solo jugador, por si no encuentras a gente con la que jugar. Así que nada. Muy bien. Ya está. Pues creo que ya he vuelto, ya me escucháis, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, si me pierdo en algún momento, seguid sin mí, por favor. Y creo que no me dejó nadie. No me estoy dejando a nadie, ¿no? Por saludar. Pues, ¿qué da yo? Bueno, yo llevo teletrabajando desde el miércoles. Y de esta semana, pues, saco en claro, sobre todo, dos cosas. Es el lema de Créate en casa. Es una pena que la gente no lo entendiera desde el primer día. Y he sido muy activo en Twitter esta semana, compartiendo cosas que intentaban concienciar sobre esto. Pero parece que no ha hecho mucha mella y al final ha venido ya la prohibición total. Ya no puede salir de casa si no es por algo justificado. Y, bueno, el tema de supermercados es otra cosa que me indigna bastante de cómo se ha comportado la gente. La gente, desde el lunes, porque hay gente que dice que esto es una histeria de hace dos días. No, no. El lunes de esta semana la gente ya estaba empezando a arrasar los mercadona. O sea, el lunes empezó ya realmente la histeria. Y yo no quise participar de ello en ningún momento. Y yo fui ayer a hacer mi compra semanal. No hice acopio masivo de alimentos. Sí compré a lo mejor alguna cosa, algún alimento que no necesitaba urgentemente. Pero veo que me puede hacer falta en los próximos días. Que normalmente no hubiera comprado, pero ya te ves un poco obligado a hacerlo. Y lo único, pues, bueno, ha sido como ir a la guerra. Ir a comprar ayer fue tardar tres veces más de tiempo de lo que sueles tardar. Y tuve que ir hasta tres supermercados diferentes para ir en busca de cosas. Y aún esta mañana he salido a mi frutería de barrio a por patatas. Porque patatas no tenía ninguna y es algo un poco básico que hay que tener y que consideraba que necesitaba. Y las he conseguido, al final las he conseguido. Lo que sí veo cada vez más, ahora sobre esto también podéis comentar si queréis. Me doy cuenta cada vez más de que estamos viviendo una situación excepcional. O sea, nunca se ha visto nada así. Nuestros padres no han vivido nada así nunca. Nuestros abuelos seguramente tampoco. A lo mejor estarán los años de la guerra, que serían los más duros de la historia reciente de España. Le pillaría a lo mejor a nuestros bisabuelos y abuelos, no sé. Yo creo que a abuelos nuestros no les ha pillado la guerra. Sí, a los míos sí. A los abuelos sí. A los abuelos sí, bueno, ya depende un poco de las edades. Todavía siguen vivos. Pero vamos, nuestros padres seguro que no. Nuestros padres no han vivido nada así. De hecho, creo, es la primera vez que, o pensaba yo que era la primera vez que se decretaba el estado de alarma. Realmente es la segunda vez en la democracia. Porque la primera fue, lo tuve que consultar en 2010, cuando la crisis de los controladores aéreos. Pero eso es una mierda al lado de lo que está pasando ahora, ¿no? Que, bueno, aquello también fue crítico, pero de otra manera, ¿no? Que tuvo que intervenir el ejército para controlar el espacio aéreo. Pero nada que ver con esto. Esto es algo mucho más serio y, como digo, es algo muy único. Y que lo acabaremos contando como anécdota a nuestros hijos o a las generaciones venideras. Porque realmente es algo que, bueno, nos vamos a dar cuenta del calado de esto, yo creo, más con los días. Y no he estado histérico, pero sí llevo una semana bastante, bueno, intranquilo y muy pendiente de las noticias, de internet. Porque, de hecho, ayer recibí el NIO 2 en digital para analizar y todavía no me he puesto con él a jugar, si os lo digo. No me he puesto con él porque, entre otras cosas, por las tareas que hay que hacer normales en casa. Y ayer también teletrabajé por salir a comprar, que ha ocupado mucho tiempo. Pero es que el tiempo que he podido dedicar al ocio, os digo la verdad, estoy estado mirando las noticias en internet, sobre todo, porque televisión no me gusta, cada vez me gusta menos. Y en Twitter, en Twitter estoy esta semana muy, muy adicto. No he entrado en histeria de, o sea, intento hacer, usar Twitter, pero para buscar información y, bueno, compartir mensajes responsables. Pero sí que estoy intranquilo. Creo que no he salido histérico porque he ido a comprar y no he ido a comprar de forma normal. Pero es eso, un poco esa intranquilidad y espero, a partir del lunes, centrarme un poco y organizar, que eso lo tenemos que hacer todos. Intentar organizar una rutina y vivir estos días con la máxima normalidad. ¿Qué opináis de esto? Yo aporto primero porque así ya estoy con las otras tareas. Yo lo que quiero decir es que, sobre todo, que hay que ser más comprensivos y empáticos con la gente. Que veo que la gente acapara por pánico y no deja nada a los demás que van en el día a día. Y eso hace que los que vamos día a día, pues nos veamos forzados a coger también de más y creando un círculo vicioso. Y entonces, pues, es que te miran mal. Te miran mal por verte cargado de tres o cuatro cosas de lo mismo. Yo eso, por un lado, y por lo otro, pues, que seamos higiénicos, que reduzcamos un poco las interacciones, que nos queremos mucho y nos apreciamos, pero no hace falta ahora demostrarlo con gestos. Y a pasarlo bien con todos los entretenimientos que tenemos en casa. Que hay gente que no soporta el quedarse en casa y no salir de marcha, pero es lo que hay. Hay tele, hay Netflix, hay HBO, pronto habrá Disney Plus, o sea que también por ahí se puede entretener uno. Bueno, ¿algún aporte más, chicos, sobre las experiencias semanales? Yo quisiera aportar que, a raíz de lo que estoy viendo, me estoy dando cuenta que, al menos en mi modesta opinión, el ser humano tiene bastante malas sus capacidades para afrontar una crisis. Cuando pasa algo que realmente nos quita de nuestra rutina, de nuestra realidad día a día, nos volvemos todos locos. Y estoy viendo que, si se ha liado la que se ha liado con un virus, que es básicamente una gripe vitaminada, ¿qué puede pasar si un día hay una guerra o hay un virus realmente peligroso? Creo que habrá más muertos, porque la gente se va a ver a loca, que por otros muertos por causas externas. Es que la gente lo va a pillar yendo al Mercadona. Ese es el problema que estoy viendo, que la gente lo va a empezar a pillar por las aglomeraciones que hay en los supermercados. No se dan cuenta de eso. Y por eso, ¿qué tal? ¿Puedo preguntarle a José Carlos? José Carlos, ¿tú que vas a primera hora? ¿Cuánta gente hay ahora a primera hora? Porque supongo que antes habría muy poca y ahora es cuando más hay, ¿o no? Sí, esta mañana había como ya unas 100 personas a primera hora. 100 personas, cabal. 100 personas distintas. El local es grande, pero estaban abarrotados los pasillos y han limitado el aforo. La gente haciendo cola afuera y unos cuantos empleados ahí controlando la entrada para turnar. Pues eso, que como somos acaparadores y tenemos que comprar de todo, pues alargamos las colas también. Porque tienen que pasar por caja un montón de cosas más. También la gente come demasiada carne. Si se come un poco menos, tampoco pasa nada. Que la gente se lleva ahí ocho pollos. O sea, me manda una foto de un amigo que era del Mercadona. Un carro con ocho pollos. O sea, que tienes que alimentar a un equipo de fútbol. Porque vamos, ocho pollos. Y cuando se termina la carne, se comen el papel higiénico. Bueno, eso es un misterio que ya resolverá. El papel higiénico yo creo que es lo que más nos ha chocado porque dices, ¿para qué quiere la gente tanto papel higiénico? No, la pregunta es, ¿con qué se limpiaban antes? Porque parece que es un papel higiénico, de hecho. Antes la gente no se limpiaba directamente. O sea... Claro, parece eso. No sé. Luego... Gente compra... Había una chica que tenía el carro lleno de yogures y flanes y digo, pero madre mía, pero... O sea, ¿por qué? O sea, quiero decir... Tanto de menos vas a echar las natillas danones. No sé, no entiendo. Vamos a coger coronavirus, pero también diabetes y colesterol. ¡Joder, vamos! Y sobre todo que toda esa gente que compra alimentos perecederos se le va a echar todo a perder en tres días. Va a tener que tirar un montón de comida a la basura y la gente la podría aprovechar. Es como si la gente antes no comiera en casa o qué hacías antes. O sea, ¿por qué compras tanta comida ahora? Es lo que no me entra en la cabeza. O también hay quien dice que la gente compra papel higiénico para hacerse mascarillas. No lo sé. Lo de papel higiénico sí que es porque hay un sector de gente que... Que bueno... Y gente que se llama preparacionistas. Que venían diciendo que lo más importante ante emergencias de estas... De recursos... Y lo que más debes tener es el papel higiénico. Y eso no sé si es que se ha difundido. La gente suele tomar pie de la letra. Y yo creo que mucha gente sin saber por qué lo está comprando. Pues nada, papel higiénico para un año yo creo, ¿no? No sé. Bueno, chicos. En fin, Jorge, termina si quieres. Sí, no sé cuánto te puede durar un paquete entero y la gente llevándose docenas. O sea, no sé. Es muy exagerado. Es muy exagerado. Y luego, sobre todo, la educación de la gente. O sea, yo he oído de gente peleándose en los supermercados. De señoras intentándose tirando del bote de crema desinfectadora y todo. Así que, en fin. Un desastre. Bueno, chicos. Pasamos a bloque más de videojuegos y coronavirus. De cómo ha podido afectar y cómo va a afectar esta crisis a los videojuegos. Antes de que Félix nos cuente algunas noticias oficiales, vamos a hablar de, bueno, qué pensamos que se va a ver afectado directamente por esta crisis que, bueno, va a afectar a muchas cosas, a muchos sectores. Pero, claro, lanzamientos de videojuegos, ¿pensáis que se van a ver afectados debido a esto? Yo sinceramente espero que lo saquen digitales, por lo menos. Y por eso preveemos un auge importante de la compra de juegos digitales. Se va a ver afectado seguro porque la gente no puede ir a comprar los juegos físicos. O sea, Animal Crossing aún es un juego que mucha gente como yo lo está comprando en digital porque lo vas a jugar muchas veces y está bien tenerlo directamente en la consola. Pero el Persona 5 que sale también la reedición dentro de nada, pues yo, por ejemplo, lo quiero físico y lo tengo reservado. Lo que no sé es si lo podré coger dentro de dos semanas, que es cuando sale, o dentro de cinco. Pero bueno, ¿qué será que hacer? Estaba la gente muy preocupada, especialmente lo vamos a centrar en el Animal Crossing porque sale ya la semana que viene. Obviamente no le va a afectar ya el retraso a los juegos que salen, o sea, no va a haber retrasos en los juegos que salen este mes. Pero la gente estaba cabreada y preocupada en Twitter por si va a poder ir a recoger su Animal Crossing a game y en otros casos su consola de Switch edición Animal Crossing. Claro, algunos estamos diciendo será más importante tu salud y tu vida que la preocupación de si vas a poder recoger el Animal Crossing, que por cierto, en principio game, pues las tiendas game van a cerrar, claro, y parece ser que los repartos siguen, es una de las cosas que sí están activas. Pero claro, yo entiendo que los repartos se van a sobresaturar ahora, o sea, todo va a pedir cosas online, no sé si más o menos, o imagínate que ahora todo el mundo cambia su reserva de game desde la tienda de reparto, pues claro, no va a haber una saturación, pero tampoco está todo esto claro porque cambia a diario, pero parece ser que los repartos van a seguir habilitados, pero obviamente yo creo que va a haber problemas también a la hora de recibirlos, que lo pueda recibir con retraso. Yo espero equivocarme, pero creo que lo que va a pasar es que game no quiere perder ventas, lo va a mandar por transportista, y ya el transportista que le toque, si se retrasa o algo, game se lavará las manos y dirá que es cosas de seguro, de MRV, del que le haya tocado el reparto. Pero bueno, ya veremos cómo discurre la cosa. Yo creo que es un buen momento para incentivar y hacer campaña del formato digital, o sea, es que es lo que mejor viene ahora, o sea, de hecho, me sorprende que Nintendo, porque es una cosa muy curiosa, Nintendo sigue promocionando el Animal Crossing y poniendo tweets, que todos veis en Twitter, de Animal Crossing llega la semana que viene, ¿cómo vas a hacer tu casa?, ¿cuál es el primer bicho que vas a cazar? Y es como, vamos a ver, parece que sois ajenos a la realidad del mundo. Yo, si soy de marketing de Nintendo, a partir del lunes intento promocionar el juego, pero unido a la campaña de cómpralo en digital. O sea, yo haría una campaña pro digital y haría infografías de cuáles son las ventajas de tener un juego en formato digital. Pues estas, ya un marketing responsable de esa manera, yo creo que deberían incentivarlo muchísimo más, Nintendo y estamos hablando del Animal Crossing, pero todas las compañías deberían incentivar ahora el formato digital, creo que es la opción más responsable, en mi opinión. Hombre, yo veo bien eso del Twitter, yo lo veo como una manera de entrevistarnos un poquito de la realidad. Creo que en el sentido está bien. Sí, o sea, que hagan publicidad del Animal Crossing, pero no como si no estuviera pasando nada, es lo que quiero decir, sino que está pasando algo, va a salir tu juego y obviamente no vamos a dejar de hablar de videojuegos, pero hablo hablando de que, bueno, que va a salir, hacer una oferta porque vaya a salir digital, bajar el precio, promocionalo. Yo he hecho en falta más iniciativas. O sea, no sé si habéis estado atentos a algunas noticias porque se han estado haciendo muchas empresas iniciativas para pasar mejor estos días en casa. Por ejemplo, hay editoriales que están liberando gratuitamente sujeciones a revistas o de libros. Hay músicos que, como no están pudiendo hacer conciertos, están haciendo conciertos streaming. Están echando teatro online. La biblioteca también ha liberado bastante catálogo de incluso de películas. PC Componentes se ha ofrecido a la gente que teletrabaja a darle asistencia gratuita en remoto. En fin, y en el ámbito del videojuego, que lo tengo aquí apuntado, tan solo la empresa italiana Runehead ha liberado unos cuantos códigos de algunos de sus juegos. No tengo aquí ahora apuntados los nombres, no son videojuegos muy conocidos, si son poco conocidos los juegos. Pero ya es una iniciativa. Yo, sinceramente, esperaba más o espero que todavía estén a tiempo de ese móvil. Sí, disculpad. Ha sido imprevisto. Yo espero de Nintendo, Microsoft, Steam y Sony que rebajen los juegos digitales para que la gente que va a estar en casa pueda acceder más fácilmente a los juegos y entretenerse. Que los servicios de suscripción online pongan periodos de prueba gratuitos o que los rebajen de precio. ¿No crees que deberían incentivarse más ese tipo de cosas? A ver, yo siempre me ha gustado jugar en digital, principalmente porque como uso un PC, pues es el medio más extendido. Yo creo que ya no existen los juegos en físico en cuanto a formato para comprarlos en PC. Yo creo que ya todo es... Bueno, miento. Ahora que estoy escuchando esta música de fondo, World of Warcraft sigue vendiendo el formato físico pero creo que es algo más en plan coleccionismo y no como una utilidad porque tienes que bajarte instaladores y a partir de los instaladores pues ya pasas a la tienda y compras del gestor lo que quieras y se te agrega la biblioteca y de allí te lo bajas. Así que, pues eso, yo ya estoy acostumbrado y yo ya daba mis razones de que el PC ofrecía muchas ventajas a la hora de conseguir videojuegos. Aunque mucha gente se queje de lo caros que son por estar en digital. Pero el mantenimiento de los servidores y las descargas y todo eso pues están ahí. Nada más, yo quería decir eso. Por ejemplo, en esto de lo que estaba diciendo Alex, de las empresas que están dando un servicio especial para el tema de sobrellevar lo que es estar en casa. Por ejemplo, también he visto que en la página de Instant Gaming están haciendo el Stay Home, Play More, que son varios juegos rebajados por la ocasión y hay juegos bastante actuales. Están, por ejemplo, el Star Wars Jedi Fallen Order, está el Resident Evil 2, el remake, también otros juegos más antiguos como Dark Souls 3, Grand Theft Auto, Monster Hunter World. Entonces, no sé, hay algunas que sí que están dando algún tipo de apoyo, pero sí que he hecho en falta en el ámbito de los videojuegos más empresas que, yo que sé, que se unan por la causa, sobre todo. Es que, joder, que lo esté haciendo Instant Gaming, que al final es un tercero, ¿no? No, revende códigos de Steam, no revende, bueno, que los vende los códigos de Steam, ni siquiera es Steam. Que lo esté haciendo Instant Gaming y no se estén mojando las grandes empresas, a mí me falta. Y bueno, no les voy a reprochar nada porque espero reacciones la semana que viene, ¿vale? Les ha podido pillar un poco porque, al final, esto es muy concreto, a lo mejor de países como España, Italia y algunos más, y les pilla un poco de lejos, no lo sé, pero yo creo que sí que tienen que mojarse en este sentido, porque ante una situación así, pues ya vemos que hay empresas que están siendo un poco solidarias o consideradas. Y luego, lo último que quería decir de esto, que creo que el mejor juego de estos días de quedarse en casa, Andrés, es el Ring Fit. Pues yo estaba un poco a ver cuando lo comentaba, pero me está viniendo súper bien, porque haces ejercicio en casa y no tienes que salir. Claro, es la forma de mantenerse activo estos días. Sí, sí, yo lo recomiendo totalmente, claro, el que no lo haya comprado, pues ya ha llegado un poco tarde, pero bueno. Me parece un juego genial que no lo vas a poder conseguir en digital, o sea, no sé si te lo podrán traer a casa, porque está bastante agotado el juego también, pero oye, es un juego que creo que se habla mucho de que hay que seguir moviéndose en casa un poco, ya que no vamos a salir al exterior, y oye, que está muy bien que el videojuego pueda ayudar en esto. Bueno, Félix, vamos a entrar con noticias más oficiosas y formales, que ya han tenido en parto directo. ¿Cuál es la primera que nos traes? Pues la primera y la más acuciante tiene que ver con el E3, que ya ha sido oficialmente cancelado. Evidentemente por causas del coronavirus, y cabe destacar que es la primera vez que se cancela este evento desde que apareció por primera vez en 1995, lo cual es un ejemplo de la importancia que tiene esta nueva situación. También hay otros cancelados como South by Southwest o Games Developer Conference. Esta última ha anunciado que retransmitirá sus charlas de forma gratuita, así que tendremos, aunque sea, un poquito de ello. Yo lo que veo es, parece que esto va a durar bastante, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el E3 va a tener lugar dentro de tres meses, y para ese entonces, supuestamente, esto ya habría sido controlado. Yo creo que lo vamos a notar poco, porque si lo pensáis realmente, nosotros, o al menos yo creo que ninguno ha ido al E3, siempre lo hemos visto en streaming. Más que nada, las conferencias, pues no va a haber gente y tal, pero el tema del streaming, pues nos va, vamos a ver un poco lo mismo. Aunque no haya feria oficial, Equivo va a hacer su vídeo, Sonic, Nintendo, y todas intentarán en esas fechas juntarse y sacar noticias para, yo creo, ¿no? Sí, Sonic no, porque no va, oficialmente no va al E3, pero sí, Square Enix, Ubisoft, Microsoft, creo que son las grandes que ya se han pronunciado para ver la fórmula de ofrecer algo. Pero sí, a nosotros, a nivel más terrenal, nos va a afectar poco, pero bueno, saben que se siga celebrando. Y sí, lo que decía Félix, yo creo que esto no se va a terminar pronto, que yo creo que va a ser más largo de lo que pensamos. La verdad es que me asusta bastante, porque si para una cosa de tres meses ya te ha decidido cancelarles, en plan, ¿cuánto vamos a estar con esto? Hombre, está el tipo de hecho claramente que van a retrasar la nueva Play 5 y la Xbox, que no sé ni cómo se llama, la siguiente. Series, Xbox Series X. Pues eso. Totalmente, se va a ver afectado la producción de las consolas nuevas, seguro, por eso me lo he hecho a lo mejor ya de las fábricas que producen los componentes. Y yo creo que de videojuegos, creo que también va a haber retrasos en fecha de lanzamiento de videojuegos. A lo mejor no inminentes, porque estarán ya cerrados, pero a lo mejor alguno que pensaba salir en verano, septiembre, yo creo que va a impactar de alguna manera, aunque se pueda hacer teletrabajo. Al final los empleados, algunos sí, otros no, pero yo creo que la productividad se merma un poco al final y seguro que vemos retrasos de algunos tipos. Este año, a final de año, se va a juntar todo, todas las pelis del cine que han tenido que retrasar o que van a retrasar, todas a final de año, todos los juegos a final de año. Bueno, como luego resurja el virus otra vez a final de año, ya no sé qué va a pasar en 2021. Totalmente, de todos modos aún somos afortunados porque el deporte, por ejemplo, se ha ido a tomar por culo. Así, literalmente, la Eurocopa casi seguro la van a cancelar, que era un gran evento deportivo este año, y los Juegos Olímpicos casi seguro lo van a aplazar al siguiente año o dentro de dos. O sea, no se ha dicho aún, pero está acantado que va a ocurrir, porque muchos de los deportes no están celebrando las clasificaciones para los Juegos Olímpicos y se han cancelado. Entonces, al final, por unas cosas o por otras, este año no creo que haya Juegos Olímpicos. Pero aún los videojuegos creo que es algo que más o menos va a seguir en marcha y que es algo que haces en tu casa y que tienes ya catálogos bastante grandes para elegir y jugar. Y bueno, creo que no nos va a afectar tanto a nivel de hobby. O sea, hay hobbies que se van a ver mucho más afectados. Mucho más afectados. Sí, o si no, también lo que podemos hacer, que es lo que estoy diciendo yo, es terminar cosas que tenemos ahí pendientes todavía. Es un buen momento para ir cerrando juegos. Exacto. Bueno, Félix, ¿alguna otra noticia? Cuéntanos. Bueno, pues ahora vamos a continuar con algo sobre Pokémon GO que se ha visto obligado a adaptarse debido a la situación. Que, como bien sabemos, el principal atractivo de esta aplicación es el hecho de salir por allí a capturar Pokémon y conseguir caramelos y demás. Pero claro, como nadie puede salir de casa, pues ha tenido que realizar una serie de adaptaciones. Para empezar, se cambiarán los packs de incienso. Podemos pagar una moneda por conseguir un pack con 30, que durará una hora, en contraposición a los 30 minutos que duraba antes. Y además, la incubadora trabajará el doble de rápido y las Poképaradas dan objetos con más frecuencia y aparecerán más Pokémon salvajes. También, a consecuencia del coronavirus, se ha cancelado el día de la comunidad de Abra y suponemos que se cancelarán más cosas a partir de ahora. Pero bueno, yo esto sé poco, porque no he jugado Pokémon GO en mi vida, pero seguro que todos los que lo estoy escuchando entenderán todo lo que estoy diciendo. Así que ahora vamos a morir. ¿Alguien quería hablar? ¿He pisado a alguien? No, no, era feo. Vale, que me parece muy bien, este es el tipo de medidas que espero de las compañías, realmente. O sea, me parece muy chulo que se adapten, eso es estar pendiente de la actualidad. Ya que no vas a salir a la calle y no debes juntarte con personas. Está bastante bien, muy curioso. Otra noticia feliz. Bueno, ya para la siguiente vamos a dejar un poquito el tema del coronavirus y vamos a acertarnos en un nuevo y curioso juguete que ha salido con una colaboración entre LEGO y Nintendo. Que no es otra cosa que un juguete de LEGO de Mario, que el cual incluirá unos sensores que le permitieran interactuar con distintas piezas. Esas distintas piezas son elementos de los juegos de Mario de toda la vida, tipo monedas, enemigos, escenario. Y gracias a este muñeco y a todos los accesorios que traerá, podremos crear nuestros propios niveles de Mario. Y cabe destacar que este juguetito podemos hacer que funcione solo y recorra el escenario. He visto un vídeo sobre él y la verdad es que me ha parecido bastante bueno. Andrés, ¿a ti te había gustado esto del LEGO, no? Pues yo lo he visto y al principio me causó un poco de impacto porque, a ver, el Mario de plástico lleva como una pantallita en el pecho y según si mata un bicho pues hace el ruido de matar al bicho o de si le da un bloque de monedas y aparecen monedas en la pantallita. Y me ha parecido muy ingenioso, o sea, pienso que en el tema jugable, no sé, los niños cuando hayan saltado, hayan hecho el recorrido, no sé, podrán hacer muchos recorridos diferentes o si tienen muchas piezas, niveles muy amplios con muchas cosas enrevesadas. Bueno, puede ser interesante. Pero, no sé, más allá de que tiene buena pinta y que para adornar quedaría muy bien en una estantería, no sé, pero aún así, si me dejasen, invertiría todo el dinero que tengo en esto porque creo que va a vender un huevo. ¿Ah, sí? Yo lo he visto bastante chulo porque me parece como un diorama viviente. Perdona, Jorjo, sí, sigue. De que es Lego y es Mario, es que va a vender sí o sí. Y va a costar un pastón porque es Lego y además es Mario. Pero a quién le molaría tenerlo, realmente. A mí me encantaría tenerlo como fan de Super Mario. A peli le molaría, a quién le molaría tenerlo. A mí, pero a ver, a qué pico que lo pone. José Carlos y Jorjo no molaría. Que van a vender sección de mundo submarino, sección de nivel de las nubes, sección de nivel normal. La planta piraña es un especial que se vende por separado, o sea, van a hacer una cantidad de cachitos que para tener lo que sale en el vídeo seguro que no es el modo normal porque sale Yoshi, salen, vamos, que el pack inicial no va a llevar todo eso del vídeo ni de coña. A mí me parece mucho más chulo por los accesorios más que por el muñeco de por sí. Yo si fuera un juego de, yo es que cuando se anunció, yo pensé que iba a ser un juego de Lego, pero con temas Super Mario, como los de Star Wars o los que hacen de Batman y esas cosas. De Lego Batman, Lego Superman y esas franquicias. Yo creí que iban a coger la franquicia de Super Mario y iban a hacer un juego de Super Mario, pero de Lego. Ahí sí que tenía yo la atención, pero después de ver que era un juguete, toda la atención se me fue a tomar por saco. Estaba viendo otra vez el vídeo y no me acordaba que los ojos y la boca de Mario también son con píxeles. Entonces, cierra los ojos, pone expresiones y tal, según lo que haga. O sea, que está currado. José Carlos, ¿impresiones sobre este Mario Lego? Pues el trailer me lo vendió bastante bien y yo la verdad es que estaría más interesado en ver cómo se expande el tablero, porque se supone que va a ser como una especie de juego de mesa o a eso parece que se quiere parecer. Y eso es lo que más me interesa a mí, porque yo lo que quiero, aparte de que me gusta montar con piezas de Lego, porque eso de toda la vida yo he montado un montón de cosas y lo de montar el mundo estaría súper chulo. Y aparte del tablero, puedes coger y hacerte un set, te compras unas piezas de Lego y te montas el Castillo de la Princesa, te montas una nave de los Koopa, por ejemplo, estaría guay. Que quiero ver si van a salir, por ejemplo, Lego Peach, Lego Bowser, también quiero ver si van a salir más muñecos importantes en esta colección. Y entonces ahí es cuando ya me lanzaría de cabeza. Sobre todo por el Lego Bowser, que sería impresionante. Pero en el vídeo no sale, no sale... ¿Es Bowser o...? Ah, es Bowser. Es que es Bowser, no es Bowser. Ah, vale, vale. Porque es igual de grande que Mario, que imagino que para el empaquetamiento, pues te viene bien. Y sobre todo, ya lo que me haría comprármelo sería entender cómo se juega. Si me gusta cómo se juega, aparte de montar piezas de Lego, seguro que me compro un set pequeñito para empezar. Y poquito a poquito, igual que con la colección de Amiibo, pues la voy a ir agrandando. Mira, estoy viendo fotografías que han puesto de Lego, del juego este. Sí que se ve a Bowser, pero metido en su concha. Luego también salen las gotas de fuego y los Koopa, así que va a haber bastantes enemigos de la saga Mario. Pues es que me quiero resistir, no quiero gastar tanto. Bueno, Félix, no teníamos nada más, ¿verdad? La verdad es que no hay cosas así que son más relevantes. Muy bien. José Carlos, entonces me parece que es el momento de ir al análisis de hoy. ¿Quieres saber cómo es un juego? El reino champiñón te lo exprime a fondo. Escucha nuestro punto de vista. Análisis. Jorjo, adelante. Yo creo que ya puedes empezar a comentar. Ah, vale, perdón. Es que, vale, tenía que haber intervenido, ¿verdad? La coordinación hoy está siendo un poco experimental. Pues, Jorjo, si estás preparado, cuéntanos qué tal Black Mesa. Black Mesa, Negra Table, el remake del Media Vida, del Half-Life. Eh, pues... Jorjo, por favor, no sigas por ahí. Yo creo que ya has hecho la broma sobre el nombre del juego. Pues, la verdad es que... ¿Cómo decirlo? Si ya Half-Life era un juegazo en su momento, esto es... Buah, es que como seas fan de Half-Life y te vayas a por este remake, te explota la cabeza. Sobre todo en los últimos momentos. Pero bueno, no me quiero adelantar, que queda todavía mucho por contar. Pues bueno, básicamente es un remake de Half-Life, que no sé, ¿en qué año salió, José? ¿El original? Pues creo que era en el 98. Déjame que te lo confirme mientras lo cuentas. Sí, sí, pues ha llovido desde entonces, la verdad. Y era un juego que, sobre todo, destacaba por, aparte de su apartado gráfico, que era bastante bueno en su época, además era el cómo... Cómo te contaba su historia, su narrativa, cómo iba... Dejaba las animaciones, las cinemáticas y todo lo demás lo dejaba aparte y todo sucedía en el momento. Eran todo... Todo lo que tenías que saber era fijándote en las conversaciones que tenías con los compañeros, con los otros personajes, lo que sucedían con ellos. No se detenía la acción, en ningún momento dejas de manejar a Gordon Freeman, que es el protagonista, para el que no lo sepa. Y el juego, en su época lo petó bastante, fue, si no el primero, de los primeros juegos que hizo Valve, que viene igual a la cabeza. Y ha sido, la verdad, ha sido un juego que ha marcado mucho lo que es la historia de los videojuegos, porque luego de ahí, aparte, nacieron mods, empezó la gente con los mods. Y de ahí nació, por ejemplo, Team Fortress, Counter-Strike, las expansiones que tiene Half-Life, también. Vamos, que es un mundo... Es un juego que ha dado mucho de sí, mucho que hablar. Luego salió su secuela, que introdujo muchas novedades, sobre todo lo que es el tema de las físicas de los objetos, que era una pasada. De hecho, tenías un arma en el Half-Life 2 que jugaba con esa idea de una pistola que era gravitatoria, que podía coger las cosas, podías coger las cosas de lejos y lanzarlas como proyectiles. Bueno, pues en este remake que ha estado mucho tiempo en Early Access y aún más en desarrollo, porque esto creo que empezó hace 12 años, o no sé, una barbaridad, y lleva como unos 5 en Early Access en Steam. 14 años empezó, hace 14. Sí, sí. De hecho, empezó con dos equipos diferentes intentando hacer un remake cada uno, pero luego vieron que podían hacer juntos, todos se unieron y empezaron a hacer el juego. El juego lleva lo que es la primera parte de... digamos que el juego se divide en tres partes, que son Black Mesa como el primer centro donde empiezas la aventura con Gordon Freeman, luego está el camino que recorres hasta los laboratorios Lambda, y la última parte sería Sen, el mundo fronterizo. Vale, pues menos Sen, sí que publicaron hace unos 5 años, un poquito antes de que se pusiera en Early Access, se puso todo este contenido de forma gratuita, además. Pero con Sen, en el juego original, fue la parte que más cojeaba. El juego era muy bueno, pero de hecho los propios desarrolladores del juego original dijeron que tenían muchos problemas con Sen, lo que sería este mundo. no les dio tiempo y querían hacer mogollón de cosas y no les dio tiempo, y de hecho estuvieron un poco descontentos con el resultado. Entonces, lo que han querido hacer... Ahora no me acuerdo cómo se llaman los desarrolladores estos, pero bueno, lo que han querido hacer con Black Mesa es rehacer todo Sen, todo lo que es esa última parte, y por eso han tardado tanto, y luego os explico por qué han tardado tanto. Voy a hablar de las dos primeras... de los dos primeros tercios del juego, que sería un remake hecho casi al milímetro. Hay cosas que cambian, cosas que mejoran. Por ejemplo, la intro es igual, quiero decir, empiezas en un vagón, llegas hasta... vas viendo más o menos cómo son los laboratorios por dentro, que no te puedes mover de esa zona, entonces el juego empieza igual. Pero igualmente le meten cosillas para darle como más profundidad a la historia, para que te creas realmente que ahí vive gente, que ahí trabaja gente, te sumerges mejor en ese mundo. Las conversaciones son más... hay nuevas conversaciones, aparte de las viejas, para tener el argumento como el original, pero igualmente han metido nuevas frases, los personajes te contestan diferentes cosas... Eso ha cambiado bastante. Luego lo que han metido es el motor de físicas... Claro, el juego este está hecho con el motor Souls. Ya han metido las físicas de Half-Life 2, entonces ahora hay cosas que igual en el original costaban un poquito más, pero ahora puedes coger objetos, puedes dejarlos en un sitio... Casi todo se puede coger, casi todo se puede lanzar... Puedes poner trampas, por ejemplo lanzando un barril explosivo a los enemigos y luego disparándolo. Entonces eso ha dado también un poquito de juego en lo que es las mecánicas. Una cosa por juego. Sí, dime. Entonces, ¿tú conocías este remake antes de que Valve le diera, digamos, aprobación para entrar en Steam y como un remake más o menos oficial? Sí, sí. ¿Tú lo conocías? Lo conocía porque, de hecho, yo busqué mods, buscando mods de Half-Life, porque cuando sacaron Half-Life 2, al poco tiempo sacaron el Half-Life Source, que era de la propia Valve, que era con gráficos un poco mejorados, pero no cambiaba nada, o sea, era el mismo juego, lo único que con texturas mejoradas, no mucho, o sea, no era un remaster, ni mucho menos. ¿Pero te sorprendió que lo acogiera a Valve como algo oficial? La verdad es que pensaba que cuando empezaron con el Greenlight, con lo de estos juegos que, no sé si se seguía haciendo, pero antes los desarrolladores independientes podían poner como una especie de votación para saber si la gente quiere o no ese juego en la biblioteca de Steam, pensé que Valve les iba a echar para atrás por el tema de las licencias y fue todo lo contrario, eso sí me sorprendió, que luego además contaron con el apoyo de Valve y está como un remake oficial de Half-Life. Pero, o sea, te sorprendió porque yo creo que Valve, no sé, como que es un poco cerrada y que cogiera un juego hecho por fans como algo que le dan, bueno, un remake oficial y que lo puedes comercializar. Hombre, tened en cuenta que como he comentado antes, con Valve, Counter-Strike y demás, fueron mods hechos por la comunidad que luego se volvieron oficiales. Dime, José, ¿querías aportar algo? Sí, justamente era lo que estabas diciendo. A partir de Half-Life salieron un montón de mods que creó la gente y además dentro de lo que son los propios juegos se están los servidores de la comunidad que puedes hacer un montón de modificaciones al motor del juego y a lo que son los assets, todo lo que es los modelados 3D y tenían el permiso de Valve y no había limitaciones hasta hace muy poco no había limitaciones del contenido que te podías encontrar en un servidor cosa que por un lado está bien y por otro está regular, tirando para mal pero que sí, que Valve no es de las compañías más restrictivas en cuanto a qué hacer con sus propiedades. Sí, además se sabe que existe el mogollón de mods de hecho, Valve te da las herramientas para que modificas sus juegos por eso hay niveles hechos por fans de Left 4 Dead, el Portal de hecho en Portal 2 hay un editor de niveles o sea que hay de todo pero bueno, volviendo un poquito al juego lo que es, es... han quitado muchas cosas que... no las han quitado, pero les han dado otro giro porque en el original como que se te atragantaban como que rompían el ritmo por ejemplo, yo me acuerdo de una parte que tenías que ir con un tren bueno, me acuerdo no, porque lo he jugado que tenías que ir con un tren pero esa parte era muy larga y se hacía un poco tediosa aquí la han querido un poquito resumir que quede todo más claro tienes más indicaciones visuales que no te están diciendo eh, ven por aquí, pero ya te llama la atención ir por esos lados el juego está lleno de puldes sobre todo muy centrados en las plataformas, ¿vale? es un juego bastante plataformero aunque no lo parezca eh, y con mucha acción la acción está a cada vuelta o sea, si no es un bicho es un soldado o cualquier cosa o sea, siempre estás usando armas tienes una variedad enorme de armas las han mejorado mucho en este remake ahora no las encuentras en el mismo lugar o no todas por ejemplo, la palanca la palanca, la famosa palanca de Gordon Freeman la encuentras un poquito avanzando el juego y está en otra parte más que nada porque te quieren enseñar las nuevas mecánicas la nueva inteligencia artificial de los enemigos y de los NPCs que te acompañan que tú puedes llevar te pueden acompañar científicos te pueden acompañar guardas de seguridad que te dan apoyo entonces eso también ha mejorado mucho lo que es la inteligencia artificial ya no son más solo que se cubren y disparan sino que ahora te intentan flanquear te intentan tirar granadas vamos, está bastante bien ese aspecto también ya digo la primera parte esta es bastante fiel tiene muchos cambios a nivel de diseño sobre todo se nota mogollón el cambio visual pero cuando llegas a Shen que es esta última parte es cuando la cabeza te explota porque para nada para nada te esperas lo que te viene en Shen no no te esperas los cambios que han hecho es que juegas a Shen y tiene otro sentido es que en el original imaginaos que era solamente como rocas flotando luego se supone que estabas en una fábrica alienígena pero no daba ese aspecto y aquí no aquí es que te están contando una historia super solamente con primero estás en una especie de jungla alienígena luego te ponen a luchar contra hay un enemigo final en Half-Life que es muy famoso que parece un cangrejo con un testículo enorme vale pues esa pelea esa pelea la han cambiado totalmente y es que te vuela la cabeza solamente por las cosas que tienes que hacer que tienes que escapar de ella te empieza a atacar desde lejos tienes que ir por por unas cuevas o sea es es brutal esa parte de verdad los que habéis jugado a Half-Life jugar a este remake porque con Zen que era la parte más floja de Half-Life en esta ocasión es la mejor parte la mejor parte tanto jugable como visual porque es que han hecho una virguería con el planeta una virguería y no sé si tenéis alguna pregunta respecto a esto o sea algún cambio yo que es lo que más te ha gustado de este remake me ha gustado mucho rememorarlo porque hacía mucho tiempo que que no jugaba Half-Life y la verdad es que la experiencia sigue siendo tan buena como como antes pero sobre todo Zen Zen ha sido yo creo que ha sido el lo que digo si por favor quiero ahora quiero ya he vuelto a tener la fe en Half-Life quiero Half-Life 3 la verdad la verdad que es es una pasada eso sí visualmente sí que está muy chulo vale lo han mejorado si sobre todo te pones a comparar con el juego original ves que el salto gráfico es abismal pero sí que en la actualidad no lo notas tanto porque hay juegos pensar que es un juego que lleva haciéndose desde hace mucho vale eso es para bien y para mal está pulido pero gráficamente no impacta tanto como si hubiera sido con un motor gráfico actual pero igualmente funciona de mil maravillas o sea es que las físicas son ya te digo son de lo mejorcito que puedes encontrar en un videojuego en cuanto a físicas efectos de luz todo eso es que han mejorado bastante ha sido rememorar ese juego pero mejor con lo que estás contando es un remake o también lo consideras como una experiencia alternativa al juego original por los cambios que tiene lo noto más como un remake remastero es que está entre medias o sea no es no es un remake tipo vamos a poner los Crash Bandicoot por ejemplo que son idénticos pero tampoco en los niveles me refiero pero tampoco es un remake como el Resident Evil 2 que ha cambiado todo está entre los dos puntos hay muchas cosas que han cambiado otras se han mantenido iguales de hecho puedes hacer una comparación directa pero sobre todo lo que es Sen que es ya os digo es la la han alargado mogollón o sea esa parte está súper chula la han alargado un mogollón y esa parte es que es totalmente nueva o sea tienes cosas que te recuerdan a lo que había en el original pero esa parte es totalmente nueva de hecho la batalla con el jefe final que en el original era una basura tal cual era una basura de hecho no conozco a nadie que me dijera la batalla final de Half-Life es chulísima nadie pues en esta lo han hecho un jefe final pero de primera o sea fenomenal de esto de que estás de que solo te falta la música la música épica para tener ya la adrenalina a tope sí Andrés que querías preguntar algo yo te quería preguntar que ha pasado con el doblaje porque el doblaje español estaba bien y ahora no sé qué ha pasado bueno el doblaje en español estaba bien bueno era un poco existía existía eso era un poco chusquero no era muy bueno no en esta vez sí que hay subtítulos al castellano eso sí que hay pero las voces están en es un nuevo doblaje están en están en inglés vale vale lo han doblado todo de nuevo eso es oye y lo ves saliendo en Switch te molaría que saliera en Switch hostia pues molaría lo que pasa es que es un juego que no me lo imagino jugar con Mando porque es es un poco como es un poco como el rollo Doom de 2016 que es todo acción y es mucho más es muy rápido o sea tiene como tienes el tema de la salud el tema de la protección del traje al final las batallas te las tienes que pensar dos veces antes de meterte en medio ¿sabes? entonces me gusta más el ratón porque puede ir más rápido pero bueno yo creo que no habría ningún problema y estaría bien tenerlo tenerlo en Switch no creo que tampoco tampoco tenga problemas para correrlo pero pero si estaría estaría bastante bien por cierto es un juego que la primera mitad la primera mitad no bastante al principio es prácticamente un juego de terror ¿vale? lo digo por si sois de corazón débil que os van a pegar unos sustitos ¿eh? a mi me molaría mucho que saliera la Switch para para meterte en la saga este juego tiene que estar bien ¿no? si no no totalmente es que es el perfecto es perfecto para meterte en la saga perfecto bueno pues cosas que queréis comentar cosas que quiera Jojo añadir pues yo quería preguntar si se han añadido más apariciones del G-Man o se ha hecho algún cambio respecto al personaje porque me parece súper interesante ver que han hecho con él en el remake G-Man aparece no sé si aparece más aparece ¿vale? pero sus apariciones son como más malrolleras no sé se le nota se le nota más que te está vigilando a ti y no por estar ahí y desaparecer y de hecho en la escena que tú sabes en la que en la que habla vamos a decir se te ponen los pelos de punta porque es que han cogido ya el modelo más actual el de Hellback 2 lo han cogido bastante bien y ahí si te crees te crees al personaje oye ¿y el actor de doblaje sigue siendo el mismo o lo han cambiado con el redoblaje? ah pues no lo sé no estoy muy seguro suena muy parecido eso sí lo puedo decir pero no sé si es el mismo sí que tiene lo de la movida esta que tiene G-Man de que se le entrecorta la voz pero pero sí básicamente sus apariciones son muy parecidas a las de Crying Life la del original pero está ahí o sea de eso no te preocupes lo que sí que he hecho en falta es que en el original la primera vez que te lo encuentras es en los vagones justo justo al comienzo del juego y ahí el tren se para y te da tiempo a ver que hay una persona que no encaja en todo este tinglao y aquí pasas un poco más de largo aquí pasa no sé para el tren tira para adelante y sí que lo ves pero no te fijas mucho en él es en el segundo encuentro que ya es en los laboratorios donde te lo encuentras que está hablando con otro científico y ahí ahí sí que lo puedes ver y puedes decir este tío con traje no lleva bata es importante te tienes que quedar con él vale perfecto ah bueno eso que no iba a comentar aparte de que es importante y tal los modelos de los científicos los policías sobre todo y tal tienen nuevos diseños en las caras o sea que los bichos ah los bichos también los bichos las animaciones que tienen sus comportamientos hay una no sé si te acuerdas José del bicho este que salía de tierra y daba como picotazos sí que eran ciegos pero tenían el oído muy fino sí sí los tenías que los tenías que distraer pues esos le han hecho una presentación genial que ya lo verás cuando juegue le han hecho una presentación genial no sé todos tienen su momento todos los bichos tienen su forma de presentarse y por qué ha durado tanto el desarrollo pues ha sido por ser es que se nota mogollón que ha sido por ser es que han hecho un juego dentro del juego y han hecho cosas que dices que tenían tenían lógica que lo hicieran y no se hicieron y aquí han aprovechado el momento para hacerlas en plan te acuerdas que había había cadáveres sí pues ahora lo han hecho con los agarracaras y duran más porque tienen el traje protector y el traje protector habla y hay laboratorios en ser humanos y eso es otro amnesia o sea es otro juego de terror ay dios mío me lo estás vendiendo y eso que soy cagón estás tardando estás tardando es que es genial es genial está muy bien pues por lo menos a mi lista de deseados lo voy a meter hombre bueno si alguien tiene que añadir algo preguntar algo dirías que supera ampliamente al hardline original sí sin ninguna duda de hecho podéis si tenéis el hardline instalado desinstalarlo y poner el blackmessor directamente vale jorjo alguna conclusión quieres hacer para terminar muy buen remake de 10 de 10 y gn y digital digital a 18 eurillos o sea que sí no estamos 18 euros y es un juego que os va a durar es larguete y es muy difícil puedes elegir dificultad es normal hay bastantes puntos de guardado de hecho tú mismo puedes guardar yo que sé si estás a punto de empezar una batalla puedes guardar que eso lo tenía el original puedes guardar con no sé si con F5 o con F6 y volver a cargar si te han matado pero sí que sí que normal te pueden fundir muy rápidamente como te descuides eso sí vale José Carlos ¿cuánto llevamos de grabación de podcast? pues llevamos 77 minutillos vale pues vamos a seguir el plan previsto y eso quiere decir que continuamos con tópico de los videojuegos Flashroom Noticias que nada se nos pase por alto las otras noticias Flashroom Noticias y bienvenidos a Flashroom Noticias con un nuevo tópico de los videojuegos que aquí no puede faltar a pesar de que hemos excedido nuestro límite habitual pero estas son las libertades que afortunadamente tenemos bajo estas circunstancias y como siempre os va a gustar el nombre va a ser muy indicativo de lo que va el tópico porque para eso tienen un nombre súper claro y hay ejemplos pues bastantes y en general pues como con muchos de los tópicos de los videojuegos pues tienen una gran relevancia casi de spoiler en muchos casos el tópico de los videojuegos de esta semana se titula el tamaño modo reposo como en los teléfonos móviles que lo tienes ahí desactivado con la pantalla apagada y luego la enciendes y tienes ahí todas tus funciones y ves que es más de lo que es una pantalla apagada bueno pues el modo reposo es eso un tópico sobre los personajes de videojuegos que tiene una apariencia pequeña mundana que no parece que destaquen en nada que son normalitos pero que luego se ponen super saiyan literalmente liberan todo su poder o pierden su maldición o se transforman porque les han echado algo un producto mutagénico lo que sea y entonces es el es el modo despierto el modo activado vale y entonces el tamaño activado es distinto al tamaño modo reposo así que si tenéis algún ejemplo ya bueno jorjo parece que ya tiene un ejemplo así que adelante puedes aportar si de hecho creo que es el ejemplo de un personaje en modo reposo yo creo que el mejor que hay que es kirby kirby es un personaje adorable pequeñito y siempre está durmiendo como le despiertes se revienta todo yo creo que ese es el mejor ejemplo de alguien en reposo que como lo actives revienta todo y es un arma letal ese es en sentido figurado pero es que el modo reposo también es en sentido literal y me gustaría que me dierais ejemplos en ese en ese otro ámbito a ver si se os ocurre algún ejemplo de personajes que tengan un tamaño un tamaño de modo reposo es decir que son pequeñitos comprimidos y luego se vuelven gigantescos y super a mi se me ocurre de primeras Magikarp claramente ¿qué le pasa a Magikarp cuenta cuenta pues nada que es un Pokémon inútil en esa fase en su fase de Magikarp que cuesta subirlo que solo tiene un ataque que es salpicadura y que es una mierda pero claro cuando lo evolucionas se transforma en Gyarados que es un bigarro de Pokémon y super poderoso y de los que todo el mundo lleva no me quiero poner super Pokémon nerd pero recuerda Andrés de que Magikarp tiene también placaje y azote tiene más ataques está bastante bien está bastante bien queréis que os dé yo un ejemplo a ver si así me entendéis un poquito mejor el ejemplo aunque son bastante buenos pero yo tengo unos cuantos mucho más literales específicos a mí me pillas fuera de juego bastante vale pues si queréis como siempre os voy a dar una pequeña pista en la saga The Legend of Zelda tenemos un personaje que tiene el tamaño en modo reposo y que tras posteriores eventos en este Zelda pues activa su verdadera forma y se vuelve pues de un mayor tamaño y mayor poder ¿sabéis de quién hablo? ¿el durmiente? no el propio Van Andor no más pequeño modo reposo aún más pequeño un tamaño más pequeño ¿Tingle? sí Tingle que utilizas un 1% de su poder ¿no? bueno pues estoy hablando de Midna Midna es un personaje que tiene un tamaño en modo reposo tiene su forma de diablillo chiquitín cabezón y culón pero que luego se vuelve un auténtico pibonazo capaz de dominar la magia del crepúsculo de una forma increíble y que por supuesto ella es la única que es capaz de destruir el espejo al final del juego una cosa que jamás les perdonaré a los de Nintendo porque igual que los misterios de Cosby tenía Midna un sinfín de posibilidades bueno pues se os ocurre la veremos la veremos desplegarlo como personaje del Smash yo tengo yo tengo un ejemplo pero igual es un poco spoiler di el juego y a ver Bradley Default el primero yo creo que ha pasado bastante tiempo y no creo que vaya nadie a jugarlo así ay que puesto es ya sé como dices Airy la hada es una hada chiquitina normal la cosa es que te acompaña en toda tu aventura como si fuera una liada y realmente te está engañando es una villana y cuando se descubre el pastel se transforma en un bicharraco horrible que además es súper poderoso y de hecho es el prejefe final que fuerte chaval que fuerte entonces Airy yo creo que también es un personaje que encima pues eso que no no lucha no solamente da consejos te está diciendo todo el rato que revivas el poder de los cristales y justo cuando la desobedeces que es cuando descubre su verdadera apariencia ahí es que flipas porque dices madre mía la que se ha liado la que ha liado el pollito pues Airy está también en stand by y luego cuando despierta pues es un bicharraco pues perfecto ese sí que es un gran ejemplo Alex has caído en alguno estoy fuera del juego total estoy pensando algunos pero no no terminan de ser no vale Félix adelante dinos algún ejemplo más si tengo uno que es un spoilerato de Resident Evil 7 debería contarlo si claro adelante no yo es que todavía no me lo he pasado ah pues entonces Félix tendrás que pensar mientras te doy tiempo para pensar yo os propongo algunos ejemplos de tamaños tamaños en modo reposo que existen en Pokémon también aparte del que ha dicho Andrés existe por ejemplo Darmanitan que no sé si os acordaréis de este Orangutan de fuego sí que no ya está basado en un Daruma japonés ¿no? es un Daruma y él tiene literalmente dos formas una forma en reposo que es la forma Zen en la que no se mueve y está el fuego apagado y luego tiene su forma activada que es mucho más agresiva un poco más grande que la forma Zen y eso ahí está la forma Zen de Darmanitan es un ejemplo de tamaño en modo reposo también tenemos en modo reposo en Pokémon a Zygarde el Pokémon que sería la Z de la saga XI que ya sabéis que empieza recogiendo celulillas chiquitinas y cuando recoges suficiente se transforma en un perro coges unas pocas más y se convierte en esa serpiente con el abanico en el lomo y si las consigues todas se convierte en este pedazo de Mecha de Poké Mecha que es súper chulo que tiene su propia película si mal no recuerdo y que recomiendo conseguir a todo el mundo para darse un paseo por por el juego y también está Juppa y también está Juppa el Pokémon de los aros otro legendario que tiene una forma pequeñita pero que si le das el objeto especial que consigues en Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha se libera es la forma liberada que es mucho más grande mucho más fuerte en todos los sentidos y que tiene un ataque devastador exclusivo para él así que no sé si tenéis algún ejemplo más pues no sé si vale no sé si vale Bayonetta José a ver sí a ver porque con su pelo con su pelo y también con su pelo es capaz de invocar demonios y hay algunos de ellos que que son realmente gigantescos cuando viene algún enemigo en plan Megazor o sea en plan gigante sí la verdad es que por lo de los tamaños porque no estamos hablando solo del poder que tienen de forma pequeña sino literalmente de su tamaño Bayonetta es pequeña respecto a las invocaciones que hace así que yo creo que Bayonetta con sus invocaciones yo lo contaría como que tiene un tamaño de modo reposo Bayonetta así que sí estoy de acuerdo muy buena Alex muy razonado y perfecto Félix te toca a ti pues esta es de Kirby en concreto de Kirby Fan Pack el malo de Milky Way with pieces muy buen ejemplo que ya lo hemos visto en Ultimate además sí correcto Marx que Marx es básicamente una bolita con ojos y gorro de bufón que te dice que se están peleando sobre la luna y que tienes que pedir un cometa para que dejen de pelearse Kirby se pone a recorrer el planeta buscando ese deseo y cuando finalmente tienes la oportunidad de formularlo pues el más este descubre sus verdaderos colores quita a Kirby de en medio y pide el deseo que es hacer de super poderoso y entonces se convierte en un engendro gigante demoníaco y se enfrenta a ti y de hecho es tan tan persistente que en el juego de DS lo matas y luego su arma vuelve entre los muertos y tienes que volver a enfrentar a él el lore de Kirby es más profundo que el de Dark Souls eso te lo sabéis hombre eso seguro tengo tengo otro ejemplo muy bueno perfecto Sonic Adventure Chaos oh oh creo que he dado me has puesto me has puesto muy bueno venga cuenta cuenta Chaos empieza siendo una masa gelatinosa con forma humanoide cuando no tiene cuando no tiene esmeraldas del caos cada vez que absorbe una esmeralda del caos va mutando hasta que consigue todas y entonces es un ser enorme que inunda toda una ciudad perfecto es que es impresionante yo creo que es una de las batallas finales más chulas de de la saga yo creo si de la saga Sonic si por eso por eso vemos que cuando en Force se limitaba a ser una cinemática eso es muy injusto eso es muy mal muy mal es que fue intentar llamar a los fans de forma muy patética porque eso no se hace no se puede poner a a Chaos como jefe del juego y luego ser una cinemática que se lo inventirá en un pass por eso te digo vergonzoso bueno pues no se si tenéis algún ejemplo más y si no nos despedimos con Bayonetta has mencionado a Koopa si claro claro que lo has mencionado yo por mi ya está yo ya he dado bastantes ejemplos y en los comentarios del podcast si algún usuario quiere aportar algún tamaño de forma en reposo el modo reposo en forma de tamaño pues ya tiene bastantes ejemplos de los que sacar ideas pues terminamos entonces si te parece bien José perfecto ponemos un poquito de Bayonetta para irnos y nos despedimos nos despedimos chicos pues nada que esperamos que os haya gustado este primer podcast un poco experimental seguramente va a ser el primero de varios como ya hemos dicho que mucho ánimo a todo el mundo para superar esto que seguro que entre todos lo conseguimos y nada que nos escuchamos seguramente dentro de una semana hasta luego chau 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 chau